1, 2, 3, 2, 1, tiempo Esto está más que regalado, no sé qué está pasando Sé que no estáis nada contando Mal estáis pa' pensar que estáis ganando No hacía falta que me regalaseis los octavos Así es como lo hermano Me parece que tú eres un cabrón Te reviento en el patrón Si te regalan los octavos no es culpa mía Es porque te llevas con la organización Cállate tontito si eres un idiota Te lo explico, tu rap no mola Pareces Manolito Gafota O un tontito que quiere surfear esa ola Esa ola no me mola yo Soy el que controla y voy directo al pecho Creíais que no estáis a ganar y no entráis al acecho Y tú crías que te iban a gritar y tampoco lo han hecho Yo a batallar me quedaba en la casa O mejor tranquilo tomándome una garrafa Yo veo la inteligencia de estos tontos Es de Rafa contando este que juega a la escondida detrás de sus gafas Pedazo puta, pedazo pene pasa Tú tranquilito en la casa y a mí dame un disfruta ¿Cómo? Por favor Hoy estoy que te culpo Y estoy tranquilito No me confundo, sé que quedas secundo Sé que no soy pa' tanto, yo sé que soy fecundo Igual que esto, todos no me griten Porque el que no valora los gritos valora los susurros No siendo eres un carca Y yo soy el león dentro del arca Yo juego al escondite detrás de mis gafas Tú juegas a ser rapero detrás de tu ropa de marca Ya sabrás lo que la tronquete daba Hijo de puta, te dejaba en bragas No sabes la que te daba Sabía que estabas influenciado por mí No querías estar malo, pana Está influenciado Pero bueno, yo hermano, te tiro al apismo ¿Cómo? Lo tienes regalado por el de al lado A mí lo que me jode exactamente lo mismo Lo mismo Es que estamos con mi pana Ropa de marca, 10 euros en la ropa americana Pero es que este no entiende y viene con prepotencia Ropa de marca y mi rap marca la diferencia Americana, el Gary no gana Solo está en la sabana un porrito de marihuana Bueno, quiero follarte tranquilo, mi pana Hago pastillas de pepas Estás contándose que tú eres malo Y sé que no os pongáis Yo ya sé que es un regalo ¿Cómo? ¿Te estás quejando? ¿Por qué vas a mi lado? Pues es lo contrario a lo mío Porque yo me lo he ganado ¡Ay! Pues ni te conozco Eso no te daña Te hago un caño No me tires la caña ¡Ay! Mira tu ropa Que ni siendo gorrón te vas a llevar La pasión de España La pasión de España Hijo de puta que te den Te lo digo en la cara Lo que te puedo ofrecer ¿Te crees que por ir con él Voy a dar el 10? Va a ser tu problema No os daré 100% ¡Ay! Yo te pido que salgas El beat es un caballo Que tú no cabalgas ¡Ay, ay, ay! Yo soy un cabrón Tengo adicción A la fricción de mis rabos En tus nalgas ¡No! A la fricción de tus rabos En tus nalgas En serio Esas fueron tus palabras En serio Esa es la mierda Que a la audiencia Le hablas Que tus palabras Sean dulces Por si tienes que tragarlas Yo no tengo fricción Estoy en un campo Defino mi fricción Sobre cuántos ¿Cuántos? No me entienden Son cosas de física Y la Biblia Que sale por mi pol Que es la que narro Cien... ¡Gol! Jurado El puto se lo damos en 3, 2, 1 Se la lleva Pepegrillo Aron Y Coco